¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Sunbreak y como comentamos al final del vídeo anterior, hoy iremos a por la creadora. Básicamente va a ser una regresión a lo que es el desenlace de Monster Hunter Rise, donde lucharemos primero con Ibushi y luego Narwa se lo comerá y estará super poderosa y se llamará la creadora. ¡Vamos allá! ¡Hasta! ¡Te has cambiado! Sí Oye, que espada más guapa, ¿no? La de Chameleos Y por eso morado, eso te iba a decir, que por esa cosita morada y la forma parecía la de Chameleos Pues sí, porque lo es Vale Tengo noticias, soy indestructible, no me puede matar nada Guay Ahora como entras y te mueras me río No, no, sí que puedo morir, claro que sí, nada más faltaría Ola, qué guapo el gato, ¿no? ¿Qué le pasa? Qué pasada, cómo mola ese set Ah, bueno, no tiene piernas Las tiene, están dobladitas ahí como que está levitando, es muy guapo Yo creo que está, está chulo y como que tiene un solo ojo ahí, súper guapo Bestias divinas de elegancia descomunal, cuyos caminos cruzarán al final Que os calléis La caja y la porquería Y la mierda somos nosotros Exacto My queen, my queen My queen, my queen Let storm tear the clouds aside With lightning And hurricane We see her in slice Bueno Que pesados cuantos han puesto my queen, my queen Tray o my queen, gilipollas Haz lo que pasa aquí Esta misión es larga, eh Ya Que era la primera parte arriba y la segunda abajo Lo tengo que hacer para cambiar de recetio No, 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 yo no tengo prisa, te lo digo para que lo sepas Que, bueno, si se une algún manquillo igual palmamos No sé Vamos a ver Ya te doy un consejito Confío en tu arma todapoderosa No, mira A ver Si llevo un set defensivo yo no pego No voy a pegar la hostia, eh Si que pego porque es una gran espada, pero Bueno, pero más daño que la mía tendrás seguro Hombre, si, porque es de chameleos Hay de chameleos Por eso, mira Espérate, espérate Antes de que entres, que te explique una cosita Te has cogido una bola transportadora de estas, ¿verdad? Sí Vale Cuando estemos en la segunda fase Y la narwa empiece a hacer las columnas que van girando a su alrededor Usa esto y te vienes aquí Porque si no te va a instaquilear Eso instaquilea, ¿vale? Y como no tenemos perro Pues por eso te lo digo Te voy a dejar las otras bolas a ti Que yo supongo que sí que lo aguanto Vale, de todas formas Recuérdamelo en la fase Porque cuando empiece a dar vueltas Te digo, busca el item en tu inventario y úsalo La bola transportadora, ¿vale? Vale Vamos para allá Y bushi Toma tu sushi Ahí vamos Toma la cabeza y te dijo puta Toma Y me acaba de tirar por los aires y me ha sacado solo eso Y ya antes de caer al suelo ya estoy casi full curado Mira Es ridículo Es ridículo esta mierda Y en cuanto el gato empieza a dar curas vas a ver tú la red Ah, no, y esa es otra Claro, tú me ves el gato que me has dicho que bonito no sé qué Porque me he cambiado al gato, claro Me he puesto el gato healer con el pro apoyo Con los murciélagos, con las burbujas, el arbolcito y el cuerno O sea, soy inmortalísimo Vamos, como va mi gato, tal cual Pero es que en una build defensiva, o sea, no te caes Es que no te caes al suelo Alguna desgracia he tenido, ¿eh? Sí, bueno, pero es inevitable Pero, a veces, a veces sí Vale, vamos a subirnos ya a destruir las piedras con las Con las balistas Mierda Ay, joder Manque Yo también Cuando empiece a tirarlas, vámonos, ¿eh? A escondernos detrás de otra piedra Vale, te las tira Aléjate, aléjate Escóndete debajo de la O muévete y ya está Ahí Solo habían dos, perfecto No ha pasado nada Sí, nos conseguimos cargar bastante, por suerte A ver, lo bueno es que Las grandes espadas Tienen tanto daño base Que le estoy metiendo Más de 100 por daño A zonas que no tienen Que no son débiles O sea, es que Es la polla esto Vas defensivo y pegas bien Vale, aquí arriba hay Una ballestita Al suelo, al magbut Venga, en toda la cara Le voy a pegar Es que yo por cada golpe Lago 26, 14, 26 14, 12 Pues mira, ahora lo voy a hacer fuerte ¡Ah! Se la esquiva, hija de puta Pero vamos, que le he metido Doscientos y pico Sí, pero la has roto Y una parte igualmente No, no, pero no le he dado Se la has roto tú, ¿eh? Yo no le he llegado a dar Vale Y es que encima con esta Con este set Con esta armadura Es muy set O sea, set del LOL, ¿vale? El set Sí Es muy así, muy Muy de matón Queda muy guapo, tío Bendita armadura Del Sunbreak ¿A que sí? No te hace daño, ¿verdad? No Y encima el gato Está haciendo de las suyas Pues cuéntame Imposible morirse Muy difícil, la verdad Bueno, a ver Claro, imposible Sí que es posible, pero ¡Hostia! Que tiene aquí la cola Está hinchada What the fuck Sí, estaba aprovechando Ya que la vi ahí de gratis ¡Eh, eh! Se ha tumbado por alguna razón Pues venga, a la colita A ver si se corta Moraría Con los damajes que metes tú Ya te digo yo que sí No lo sé No, 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 no lo sé No lo sé O sea, yo no Sí, porque Tú no cortas No cortarás a lo mejor No, sí Pero Sí que cortas Sí que cortas Una gran espada Es un arma de estilo Mira, mira Está azul ya, tío What the fuck Yo te estaba diciendo Que tú con Venga, las piedras Con este equipamiento Hacías mucho daño Sí, yo sé que hago daño Pero Pero no está preparado Para hacer daño Joder ¿Qué ha pasado? Narwa, ven aquí Que ya lo hemos cargado A tu sundito Ahora te lo comes Te lo he dicho Que iba a caer rápido Dios Esto es hacer trampas, ¿eh? Me está haciendo carrito Vamos a subir aquí A pegarles mientras se Se matan El uno al otro A la narwa, ¿eh? Por supuesto Hay que pegar ¿Dónde está? Ahí Hostia, en la cola La hacemos 17 Con eso No, pero vamos a apuntar En los brazos Que es más fácil Ya se lo Ya se lo que me comió Hola, creadora Vale, acuérdate de Yo te avisaré igual, ¿eh? Pero acuérdate de que aquí Tienes Que usar eso Cuando haga las columnas Vale Yo lo tengo preparado En el sitio Y acuérdate también Que en cierto momento Va a aparecer Un dragón anciano Sí, de eso sí me acuerdo Y que Y que lo podemos montar Epa, señora Que esto Esto lo puedes montar tú Perfectamente No es ningún problema Porque el dragón El dragón viene Para hacerle daño extra A la narwa Sí Vale, simplemente Yo me acuerdo que a veces Aparecía una ratia En un rátalos No, no, no Nunca, nunca Ratia en un rátalos Nunca Aparece en El teostra El De que me sonaba a mí La ratia en un rátalos ¿A qué? No lo sé Pero aquí Solo aparecen dragones ancianos Ah, vale No, yo es que lo tengo Muy borroso Ya hace mucho tiempo Eso, tío Chameleos Teostra Y el del viento No me acuerdo nunca Hostia ¿Cómo se llama El dragón del viento? Hostia, puta Lo hice ayer No, y Bush Es el que hemos hecho Ahora Si te digo que a mí También se me olvida Pobrecito Ay, Dios A ver, me da un poquito De rabia, la verdad Porque lo conocemos Desde el wall ¿Sabes? Sí ¿El tetranarudo? No, no, no Ese no es Ese es el tío azul Uy, se ha caído Al suelo Venga Sí, cabecita Yo voy a por la cabeza Sí Más que nada Porque soy muy lento Con esto Ya no llego ahí A la panza Doscientos treinta y seis Sesenta y tres ¿Qué diga? A ver si me vuelvo a traer la cabeza Es una pasada, tío Ya, pero claro Bueno, a ver Pega lento el arma O sea, es normal Vale, usa la borra Ah, no, no, no Aún no Aún no Da igual Ha dicho que la use Pues la he metido Ya he visto la animación Y no estoy acostumbrado Da igual Coges otra y ya está Como no la estoy cogiendo yo Al en sonido Vale, bueno Coge una Coge una más Este va a palmar, ¿no? No Ahora lo está haciendo No vuelvas, ¿eh? No vuelvas Joder, pues estamos siendo los dos ahora No, lo está haciendo Pues nada más llegues Usas la bola otra vez Y coges la que sobra Señor Yo os avisaré Vale, yo os avisaré Vale, ya puedes empezar a volver Ya no hay peligro Vale Voy para allá ¿Me estoy metiendo en el brazo? A ver, el ataque cargado 1390 Le he metido en el brazo Qué bruto eres, tío Voy a afilar el arma Que ni siquiera lo he hecho Con afilado un morado Es la polla, tío O sea, lo he hecho con afilado un morado Y eso es 3000 Yo también quiero esas cosas, tío Bueno, pues Pues consíguelas No sé De hecho Cuando te cargues al chameleo Supongo que ya podremos conseguirlas Porque el chameleo Es el dragón anciano O sea, que llega de lo último Vale, afilado Ya tengo morado ¿Tienes otra bolita transportadora? Sí Por si acaso Bien, bien Vale, a por la cola un poco Que se quede ahí expuesto un momento Estoy stuneando al sitio Vale Vale, le he dado los tres golpes Bien No se eleva, no se eleva Cuidado, no, no Detrás de eso Vale, bien, bien, bien Me había subido a la roca Esto sí me acordaba También está bien subirse La bola Vale, a por la cola Que la tienes puesta ¿Qué ha pasado? La he retirado muy rápido No sé Le he pegado yo y la he retirado No sé qué ha pasado No le ha gustado tu pegada Ha dicho no, no A mí que no me pegue esta Se ha vuelto racista De pegaciones Igual cuando siente mucho daño Ya se retira No lo sé Ah no, es que ya se lo hemos cortado Está aquí la cola No llevamos ninguna muerte Así que dejamos la cola Para el final Si morís dos Ya, pues sí Ya os digo que se arriesguéis A pillarla Pues la acabo de picar Porque como estaba haciendo El ataque ese Que tenía mucha animación Vale Ha venido Magna Malo Voy a por él O cógelo tú, quien sea ¿Dónde está? Ahora baja, ahora baja A ver Pero qué guapo Señor Ah bueno, Magna Malo No es dragón anciano Es verdad Pero bueno Es la excepción Es el único dragón anciano Que no aparece aquí Vale, voy por él ¿Quién lo ha montado? Yo Desgraciado Ah, lo querías tú Lo quería yo Los Magna Malos son míos Bueno, pero déjame Es que le hago el spam De coletazos 400 y pico de daño Otro sonido Vale Vale, bueno Da igual No pasa nada Ya Esta misión Es muy chunga de pasar O sea que no me parece mal Ayudar a la gente La verdad Vale, está en el suelo Le he metido Voy otra vez a por No, se ha levantado ya Qué mierda No voy a por nada Creo que lo vuelve a hacer Déjame ver No, no Aún no No lo hace No uses la bola Es que cuando se mete En el centro Es cuando lo hace Y me confunde Porque también hace esto En el centro ¿Sabes? Ahora lo está haciendo Ve, le usa la bola Pero usa la niña Ahí Vale, vamos a ver Vale, partes rotas Vale, está a puntito Ahora te avisaré Vale, ya puedes Ya que voy Pues me paso por el medio Ya ves todo el problema Ay, puta nargo Me he hecho un mordisco Y ya estoy Y ya estoy casi full vida Qué mordisco de mierda Qué cosquilles What the fuck Debería ser más agresivo Pensando que soy tan Tan que Me acabo de comer Ese ataque Que es bastante Insta kill Y no me ha hecho nada Claro Oh, que viene Epa De milagre Todo el señor Uy, me dio Vale, voy a afilar Ah, estoy stun Vale Bueno, ya ves todo el problema Ya está Fuero de stun Lo he cegado Lo he cegado Quiero agafarlo De todos modos O sea que Es como si no he dicho nada Vale, yo aquí Cuando edite lo corto Y así no pasa nada Sí, no Corte aquí Igual sirve Igual sirve No lo sé No lo sé Está en el suelo Sí, pero me estoy curando Vale, no pasa nada Yo le voy a meter ahí La última hostia cargada A ver cuánto le hago ahora Con afinal Al molado No sé cuánto le he metido Porque lo ha matado Pues todo lo que es subida azul Se la has volado ¿Vale? Ha hecho Y se la ha violado Directamente No, pero hay builds De gran espada Que he visto yo por internet Metiendo 9000 de daño De un espadazo De un espadazo cargado Que es algo que cuesta de hacer Pero vaya En plan Lleva misiones De De Rai Pega una hostia Y mata al bicho En Rai capaz que sí Vale, vamos a por la cola Yo la cola ya la piqueo Es cierto Cuando hace los rayitos Esos que solo son en el sitio Pues Una prueba es shy Bien hecho Pégame No tienes huevo Soy el otro ¿Desde cuándo me llamo Allen? No, no Estoy yendo detrás de él a propósito Como está corriendo Ole Cuerno de nargo A la creadora Rotsdor Estupendo Vale, pues lo dejamos por aquí Mira Para probar gran de espada Por primera vez No está mal Me ha gustado esta misión El próximo día ya Sí que Queda finiquetado Todo lo que es Rai Y nos iremos Pues a lo siguiente Que ya será Pues cositas más de Sunbreak Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.